Sabroso, sabroso, bueno ya no está de moda, sabroso, ok, muchas gracias por estar aquí, ¿Cómo se le han pasado últimamente? ¿Fueron a la Mega XP? ¿Quién no fue a la Mega XP? Se la perdieron chavos, la primera Mega Expo de Juegos de Mesa Estuvo bastante rifada, el fin de semana pasado, si acaba de ser, bueno, estamos a punto de empezar, yo nada más quería hacer acto escénico aquí en frente de las luces, decirles hola, ¿cómo están? Los que no me conocen, yo soy Héctor Guerrero, ahora soy el director del Laboratorio de Juegos y quiero presentarles a Martínez, por favor. Hola, ¿qué tal? Pues les damos la bienvenida al primer Meetup del año de Desarrollo y Diseño de Juegos. Esperamos que disfruten, recuerden que durante todo el año vamos a tener diferentes actividades, desde Game Jams, los Meetups, y pues estén pendientes de todas las actividades que tendremos aquí en el CSD. Agradecemos a Grace Quintanilla, que siempre nos presta este espacio para que ustedes puedan apropiarse de él y disfrutarlo. Y sobre todo al equipo de operaciones, que siempre está apoyándonos en todo, al mismo tiempo que todo el equipo que tenemos de servicio social. Bienvenidos y disfruten la noche. Hola, ¿qué tal? Para empezar este ciclo de Meetups del 2018, pues tenemos pensado, bueno, se va a hacer presentación, introducción de los avances en cuestiones de juegos en los últimos años aquí en México. Pero también vamos a empezar con emprendedurismo, con Laura, también llamada Taigatora. Abrimos primero con Daniel Gámez, que nos va a presentar qué es Sotvi y sus avances en los últimos ocho años. Muchas gracias a Héctor, a Daira, por la invitación aquí al CSD. Estoy muy feliz de venir aquí en representación de Sotvi. Y pues este es un poquito de la historia de Sotvi, ya que justamente este sábado 3 de marzo, cumplimos ocho años desde que fue fundada en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, siendo la Sociedad de Desarrollo en Videojuegos. Y pues este es un poquito de lo que se ha tenido que sufrir, vivir y... Tal, sí, triunfar un poquito dentro de la incursión del desarrollo de videojuegos como una agrupación estudiantil. Y pues, bueno, yo soy Juan Daniel Gámez Díaz, soy el presidente actual de la Sociedad de Desarrollo en Videojuegos, Sotvi. Bueno, pues para iniciar, pues la fundación, el 3 de marzo del 2010, ya hace bastantes ayeres, la Sociedad de Desarrollo en Videojuegos, es creada formalmente ante la Facultad de Ingeniería de la UNAM, como una agrupación estudiantil. La cuestión de agrupaciones estudiantiles dentro de la facultad, es una creación que se hizo para que los estudiantes pudieran explorar nuevos ámbitos o ciertas cuestiones que como tal las carreras no nos pueden enseñar porque son muy específicas, o sencillamente los planes de estudio no lo permiten. En este caso, Sotvi surgió como la necesidad y el ansia de saber acerca del desarrollo de videojuegos de un grupo de estudiantes que eran amigos. La foto que se ve aquí es de la primer mesa directiva que tuvo Sotvi, de los cuales ya prácticamente todos ya salieron, ya terminaron sus carreras y trabajan actualmente en la industria en distintas empresas. Y pues realmente, ¿qué se hizo en el nacimiento de Sotvi en el 2010? Pues se vivieron dos cuestiones. Una, que fue muy juzgada severamente por ser de videojuegos. Tristemente la carga de juegos, muchas personas le quitan seriedad al desarrollo. Entonces finalmente, pues fue juzgada de que nada más se iba a jugar, de que no se desarrollaba, ni siquiera se les ponía el pie de que, ah, están desarrollando. No, era, ah, es una sociedad sobre juegos y ya. Entonces muchas veces eso también impedía que creciera a una velocidad más grande. Además de que pues apenas como era en el inicio, pues se tenía que empezar a investigar qué se hace, cómo se hace y pues de ahí pues aprender a aprenderlo y difundirlo y enseñarle al resto. ¿Por qué? Porque pues si uno como no sabe y quiere meterse, pues tiene que investigar donde sea, con el método que sea y pues aprender a trabajar lo más básico para poder empezar a crecer. Tras un año se realizó el primer cambio de la mesa directiva y entraron nuevos miembros. Finalmente al inicio Sotby tenía un reclutamiento anual en el que pues los alumnos de la Facultad de Ingeniería iban ingresando por gusto a esta sociedad y fue entonces cuando se empezó a ver, se empezó a planear la creación de un evento realizado por la agrupación, el cual fue nombrado de Annual Game Day Conference, que mucho más adelante se formalizaría como la Game Dev Experience, que es un evento, el evento más importante que nosotros tenemos que organizar de manera anual. este es la lona, el cartel, que del primer prototipo de evento que nosotros realizamos, con algunos estudios ya tal vez algunos demasiado antiguos y algunos que todavía persisten. También pues como parte de ser una sociedad, pues también teníamos que dar a conocer lo que nosotros sabíamos y dar nuestra opinión también, por lo cual se creó la página de internet de Sotby, donde pues publicábamos los cursos que se daban, teníamos un blog donde comentábamos notas o dábamos nuestra opinión acerca de juegos, series, etcétera, y pues ahí también se nos podía contactar en un inicio. Como pueden ver, pues al inicio era una página bastante sencilla, bastante práctica, y pues siempre enfocándolo un poquito el diseño a los videojuegos. Y pues supervivencia y esfuerzo, prácticamente el 2012, ¿por qué? Porque hay que sobrevivir como sociedad, y eso a cualquier agrupación que exista actualmente en cualquier escuela, enfocada a videojuegos, lo va a entender, ¿por qué? Por la inestabilidad y la falta de constancia de trabajo y difusión de las actividades que realiza la sociedad. En pocas palabras, se hacen muchas cosas, hay miembros que saben mucho pero terminan su ciclo y se van, ya hay otros miembros que van entrando y no saben cómo aprender, entonces entra gente que sabe mucho y se va gente que sabe mucho, o entran personas que no saben nada y no saben qué hacer y terminan yéndose, existe esa inestabilidad en que no se sabe cómo trabajar realmente, pero aún a pesar de todo ello, Sotheby estuvo presente en varios eventos, para empezar a formalizar más dentro de la UNAM, lo que era el desarrollo de juegos, que se tomara de manera seria, que no se dijera que nada más el desarrollo de juegos es ir y jugar y ya, sino que tomarlo realmente con una perspectiva más allá de son jueguitos y ya. En el 2013 fue donde se formalizó la Game Dev Experience como el evento principal que se organizaría por parte de la sociedad, centrada en apoyar a la industria generando un espacio de difusión y acercamiento con todo aquel que le llame la atención a los videojuegos. Prácticamente ahí fue donde se formalizaron las bases de lo que sería el evento de la Game Dev Experience, ahí donde tendríamos claro que nuestro principal enfoque del evento era acercar tanto a alumnos como al público en general al desarrollo de videojuegos. Y pues finalmente en 2013 igual se realizó otro cambio de mesa y se buscó aumentar la cantidad de miembros de la sociedad, como les había dicho pues entran y salen muchos, entraban y salían muchos y muchas veces no dejaban nada, no dejaban algo que resaltara o se mantuviera a lo largo del tiempo. Se incrementó la cantidad de cursos que se daban, así como la variedad de temas que se trataban. ¿Por qué? Porque los miembros que todavía se quedaban y realmente se encariñaban con la sociedad, dijeron ok, yo voy a empezar a dar un curso. ¿Para qué? Para apoyar a la sociedad. Ya que somos una agrupación estudiantil, pues no tenemos algún medio de financiamiento con los juegos. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos realizar. Entonces, pues la única manera de financiarnos es por medio de los cursos o talleres que se llegan a dar. Por lo tanto, pues realmente los miembros en ese entonces que empezaron a dar cursos y empezaron a dar una mayor amplitud de variedad, pues empezaron a hacer que las personas se acercaran más a nosotros, conocieran un poquito más y finalmente difundir también el conocimiento del desarrollo. También, pues se experimentó con esta parte de crear torneos de videojuegos para llamar la atención de los estudiantes y de las personas hacia lo que es el desarrollo de videojuegos. Tristemente, pues se fueron terminando dando cuenta los miembros en ese entonces que las personas tienen distinta perspectiva porque dicen desarrollar juegos es igual que jugarlos, va a ser igual de divertido y no saben lo frustrante que llegan a ser. Y realmente el tener que estar probando y probando y probando y probando un mismo programita para que al final tu personaje siga saltando chueco. Entonces, pues esto fue una forma de acercarnos también, pues nos dimos a conocer porque pues tal vez buena o mala difusión, pero pues decían que nosotros organizábamos torneos de videojuegos. Entonces, ahí digamos que fue un poquito de bien y mal, pero pues finalmente se seguía experimentando. Uno de los mayores logros que se consiguió hacer para formalizar el desarrollo de videojuegos fue conseguir instituir el Diplomado de Diseño y Programación de Videojuegos con la ayuda de antiguos miembros de la sociedad, con profesores y directivos de la facultad. Este diplomado que actualmente, desde que se creó, fue una opción de titulación para algunas carreras de la UNAM. Eso realmente formalizó muchísimo lo que era el desarrollo ahí. Se tomó de una manera más seria y aún a la fecha se sigue impartiendo este diplomado. Aparte de que también pues nos teníamos que ir renovando y los miembros que estaban en ese entonces actualizaron la imagen de Sotheby y prácticamente fueron tratando de hacerlo más atractivo a las personas y que lo ubicaran por la imagen que tenía. En 2014 realmente fue una era de altibajos porque se desarrollaron grandes proyectos, grandes juegos, pero también se fue escaseando la cantidad de miembros que había. Entre los juegos más destacados o los que se hicieron famosillos de Sotheby fue Pimo, que realmente en la facultad veían a Pimo, que es el mimo que se encuentra aquí del lado derecho, lo ubicaban y decían, ah Sotheby. Es el juego con mayor calidad ya que se trabajó con estudiantes de la facultad, bueno en ese entonces de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y ese juego se desarrolló para el concurso de Square Enix que había salido en ese entonces y el otro es Godzilla contra los Mutantes, un juego igual trabajado con un chico de la Escuela Nacional de Artes Plásticas que utilizaba Sprites con este detalle para poder utilizar los lentes de dos colores y poderlo ver en tercera dimensión. Y pues realmente estos dos proyectos fueron proyectos de muy alta calidad, realmente los miembros en ese entonces tenían mucho conocimiento y podían crear juegos de muy alta calidad, pero realmente éramos muy pocos, realmente digamos era algo bueno y era algo malo a la vez. El 2015 pues fue un año de supervivencia y progreso, ¿por qué? Porque la sociedad comenzó a estabilizarse en la cuestión de miembros, o sea si ya teníamos una cantidad constante de manera anual o semestral de miembros que estaban activos, ya que pues sí teníamos miembros de varios semestres, pero algunos realmente no hacían nada o no podían por la cuestión académica. Y también pues los miembros que estaban más activos eran los que realmente estaban apoyando en ir a eventos, en realizar el evento de la Game Dev Experience y pues también ahí nuevamente se volvió a realizar otro cambio de mesa directiva. ¿Por qué denoto mucho los cambios de mesa directiva? porque estos también son acompañados con un cambio dentro de la misma sociedad. Prácticamente el presidente dentro de la sociedad tiene el papel de ir guiando a la sociedad a mejorar o a mantenerse constante, incluso también de empeorar. ¿Por qué? Porque el trabajo del presidente literalmente es azotar a los miembros para que sigan trabajando, porque si no no van a hacer nada. En ese año, la Game Dev Experience finalmente había encontrado su identidad final, la identidad que nos ayudaría a crecer frente a la industria, como evento y como un semillero de profesionistas que regresaban con sus estudios a presentar en el evento que años atrás apoyaron a crear. Y en ese caso tenemos a Wasp Studios, el cual Michael, que fue el primer vicepresidente de Sotheby, fundó ese estudio. Entonces realmente nos… tuvimos un mayor contacto y realmente el evento empezó a tomar ya una base firme de gente que le llamaba la atención y de empresas ya completamente mexicanas que estaban ahí presentes, entre otras empresas que también estudios de videojuegos que estaban siendo invitadas. En Resistencia, pues en 2016, pues empezaron a desertar muchos miembros así como aspirantes y pues los miembros que se quedaron prácticamente fueron apoyados por los miembros que tenían más conocimiento para florecer, para que su conocimiento y la pasión que se tuviera por los videojuegos creciera. Y pues también ahí se siguió con los eventos, se siguió buscando las empresas que estuvieran asistiendo y pues las empresas más importantes en México que en ese entonces pues nosotros pudimos conseguir el contacto para que pudieran asistir a la facultad. Y pues nuevamente se llevó a cabo una renovación de la imagen de Sotheby, que actualmente esta es la imagen de perfil del Facebook de Sotheby y pues también la página de internet se empezó a modificar y la forma de trabajo. ¿Por qué? Porque ya no íbamos a dejar que los miembros hicieran, pues investigaran lo que quisieran e hicieran lo que quisieran y pues si bien aprendieron, si mal aprendieron, da igual. No, se empezó a buscar una metodología de trabajo óptima para que todos los miembros salieran con un conocimiento constante de la sociedad. En el 2017 se llevó a cabo el más reciente cambio de mesa directiva, con el cual se llevó a cabo una completa cambio de la metodología de aprendizaje y de desarrollo, ya que pues por el momento se pausaron en ese entonces cualquier desarrollo y se enfocó a que los miembros realmente tuvieran el conocimiento para desarrollar. Y también pues se buscó ampliar la cobertura del evento, se invitó a más empresas, se buscó una sede que estuviera más práctica y con muchísimo más espacio para invitar a más empresas. Este es el cartel de la Game Dev Experience del año pasado, del 2017 y pues como pueden ver tenemos ahí bastantes empresas y que no solamente son enfocadas, son estudios de desarrollo de videojuegos, sino también tenemos comunidades de eSports, tenemos gente de producción de música, tuvimos también personas de investigación académica y de localización de videojuegos. Aquí ya nosotros quisimos ampliar lo que era la Game Dev Experience a un literalmente una experiencia del desarrollo, que no solamente es la programación sino también en la música, también llega a ser la investigación académica, también son los eSports y en general pues queremos llegar cada vez más lejos e invitar. Ahí tristemente lo que nos pasó fue que el primer temblor del septiembre de ese entonces nos cayó justamente en la noche del jueves, el primer día y el viernes se tuvo que cancelar el evento, tristemente. Justamente cuando el viernes estaban todas las empresas, íbamos a tener prácticamente a todas las empresas que ahorita están destacando por los juegos que están saliendo ahorita y pues triste historia, se tuvo que cancelar el evento. Y pues bueno, actualmente en 2018 pues estamos, ya empezamos otra vez a desarrollar videojuegos, ya empezamos a generar más contenido, empezamos a hacer más difusión de lo que nosotros estamos haciendo, estamos dando talleres semestrales, estamos buscando que la calidad de nuestros miembros se vea reflejado en los proyectos que están haciendo, estamos colaborando con gente con muchísimo conocimiento que viene de Estados Unidos, que viene de las escuelas privadas de aquí y dicen, ok yo quiero trabajar con ustedes, yo quiero, no sé, yo quiero hacerles la producción de audio, yo quiero hacer el diseño de audio, yo quiero hacer el diseño, yo quiero hacer, dar un curso con ustedes. ¿Por qué? Porque ya tenemos ese contacto, ya tenemos esa confianza de poder decirles, ok, vamos, nosotros te ponemos el laboratorio, te ponemos la gente y puedes dar un curso. Ya estamos teniendo una mayor afluencia de personas a los cursos y como tal a Sotheby que quieren ingresar y realmente las personas que están ahorita tienen una calidad de conocimiento suficiente para trabajar un pequeño proyecto y que salga completo. Finalmente Sotheby sigue y seguirá siendo un lugar donde la voluntad de nuestra pasión y la habilidad de nuestro aprendizaje harán realidad los sueños que tenemos. Esa es una pequeña frase que se me ocurrió y pues realmente representa todo lo que nosotros llevamos trabajando desde hace ocho años, desde que los primeros miembros quisieron crear algo para que más adelante creciera y realmente llevar a cabo un sueño, cuál fue el de vivir de desarrollo de videojuegos. Por eso es que ya estamos preparándonos para nuestro siguiente evento de la Game Dev Experience, donde está pensado en llevarse a cabo en el Centro de Ingeniería Avanzada, en el anexo de la Facultad de Ingeniería. Y pues estamos a punto de dar inicio con todas las invitaciones, esperamos que sea el evento más grande que hemos hecho hasta el momento, estamos ya contando con el apoyo de unos cuantos amigos, conocidos y contactos para hacer realmente este evento algo disfrutable y algo que destaque dentro de la industria y que no solamente le dé prestigio a Sotheby, sino también se dé el alcance a la industria dentro de la UNAM, dentro de México en general, para que el público sepa sobre el desarrollo de videojuegos y podamos apoyarlos y que realmente los miembros y la industria crezcan. Así que pues eso sería todo, muchas gracias. Bueno, ahora abrimos el espacio de preguntas y respuestas para Juan. Adelante. Hola, ¿qué tal? ¿En qué videojuegos están trabajando ahorita? Dices que están ahorita trabajando en un… Sí, bueno, ahorita de los proyectos que nosotros se están trabajando son cuatro, tres son de nuestros miembros regulares y uno es de nuestros chicos de servicio social, que son dos de la Facultad de Arte y Diseño y uno de la Facultad de Ingeniería, ya así, digamos, de manera general, porque apenas se están iniciando el desarrollo, es un juego educativo sobre geometría analítica para apoyar a la facultad, en ese tema que es uno de los temas que tiene mayor índice de reprobación. Otro es un juego donde se trata de enseñar de manera un tanto más práctica que hacer en caso de sismos, un tercero es un juego que combina las mecánicas de Kirby con Snow Bros, es un arcade, y el de los chicos de servicio social es un juego tipo Mario Kart, pero Mario Kart de la Nintendo 64 me parece. Sí, esos son los cuatro proyectos que se están empezando a trabajar actualmente. De los proyectos del año pasado que consiguieron salir, fueron Quetzalcóatl Tonali, Quetzalcóatl 64, Space Food, que fue el proyecto de los chicos del servicio social del año pasado, y Slide to the Top. ¿Qué lenguaje de programación están usando? ¿Es el mismo para todos o están usando diferentes? Nosotros principalmente utilizamos Unity y utilizamos C Sharp. Sí, eso. Sí estamos tratando de que algunos de nuestros miembros más avanzados incursionen en otros engines, para también dar cursos y que todos los miembros sepan, no solamente Unity, sino también otros. Para las imágenes, ¿qué programas usan? Ahí sí depende un poquito de los miembros, porque la mayoría como somos de la Facultad de Ingeniería, no tenemos mucho conocimiento de arte, entonces utilizamos algunos software libre para hacer pixel art, utilizamos Illustrator, algunos saben utilizar Photoshop. ¿Alguna pregunta más? Yo te iba a preguntar, cuando comenzaste tú con la idea de Sotheby, ¿qué tan importante era el conocimiento que tenías en ese momento? Es decir, el nivel que tenías hasta ese momento, no sé, de programación… Bueno, yo no fui de los que inició Sotheby, yo apenas tengo dos años dentro de la sociedad, dos años y medio más o menos. Cuando yo ingresé a Sotheby, yo realmente acababa de ingresar a la carrera, realmente lo único que tenía de conocimiento de programación, fue la carrera técnica que tomé en la prepa. Los miembros en ese entonces, pues estaban en tercero, cuarto y quinto semestre aproximadamente, entonces no fue como que… Tenían los conocimientos básicos realmente, no fue como que ya tuvieran el conocimiento de computación gráfica avanzada, de diseño de interfaces y todo eso, sino que pues realmente iniciaron con lo básico y a partir de ello, investigar qué es el área que se enfoca a ello. Y en cuanto a arte, ¿tienen igual cursos o área de arte? Pues la ventaja que nosotros tenemos es que como contamos con el servicio social, tenemos espacio tanto para los chicos de la Facultad de Arte y Diseño, como para los de la Facultad de Ingeniería, e incluso de otras escuelas pueden llegar a cumplir el servicio social con nosotros. Entonces, digamos, nos apoyamos un poco mucho en ellos para los carteles, que realmente me costaría muchísimo trabajo conseguir algo similar a eso, y pues también algunos proyectos, pero ahí sí el área de arte nosotros pues nos tenemos que rifar el físico y el conocimiento en… Pues muy bien, no hace muy bien hacer pixel art, pero pues ahí le voy a hacer el intento. Otros chicos sí, pues de anterior, de que también les llamaba la atención el desarrollo de videojuegos, pues tomaron sus cursos antes de entrar a Sotheby, entonces cursos aparte, que nosotros hace mucho tiempo que no damos cursos de arte o diseño, que igual y posiblemente más adelante sí los demos, ya que ahorita abrimos talleres introductorios al desarrollo de videojuegos, de Unity, de diseño de juegos, realidad virtual, realidad aumentada y musicalización, que igual y más adelante estos chicos se animan a dar algún taller de diseño, de arte, igual y los abrimos y los estaremos difundiendo. ¿Alguna pregunta más? Se espera para inicios de septiembre, finales de… bueno, finales de agosto, inicios de septiembre, todavía no hay una fecha clara por cuestiones administrativas que tenemos que estar pidiendo el espacio, pero más o menos a finales de agosto, yo creo que es 30, 31, es jueves y viernes, finales de agosto y inicios de septiembre. De todas maneras, en nuestras redes sociales vamos a estar compartiendo ya el cartel definitivo con fechas. Buenas. Disculpa, los cursos y talleres que ofreces nada más son para la facultad, no son para externos. No, al contrario, nuestros cursos están abiertos a todo el público, eso sí, estamos obligados por la UNAM a darle un descuento por miembros de la UNAM, pero están completamente abiertos a todo el público, de hecho siempre tratamos de hacer un poquito de spam en todos los grupos y redes sociales enfocadas a videojuegos, donde publicamos los talleres, los cursos intersemestrales y realmente están abiertos a todo el público, están completamente invitados a venir y pues realmente son talleres de una sola sesión, de dos o cuatro horas, dependiendo del tema y pues son ahí en la facultad de ingeniería, en el anexo, en un laboratorio de computación gráfica, que es un laboratorio completamente enfocado a gráficos. Ok, ¿puedo buscar toda esa información en la página? Sí, toda la información está tanto en la página de internet que es www.sotby.com o en nuestro Facebook que nos pueden encontrar como Sotby y encontrarán la imagen anterior del monito con los brazos extendidos. Gracias. Dijiste que tienes un diplomado que ahorita la gente que está en la UNAM lo puede tomar como opción de titulación, si yo vengo de una escuela extranjera, ¿podría tomarlo como opción de titulación? Ahí en esa cuestión administrativa se tendría que hablar con el encargado del diplomado y como tal con las instancias administrativas, realmente por nuestra parte nosotros no controlamos directamente el diplomado, únicamente ex-miembros de Sotby fueron los que apoyaron y actualmente imparten ciertas partes del diplomado, eso sería cuestión de que fueras y preguntaras directamente, de todas maneras nosotros también compartimos cada vez que se abre la convocatoria del diplomado, que de hecho hace, creo que la semana pasada dio inicio el diplomado de este ciclo, entonces tendrías que esperar al siguiente y nosotros compartimos siempre la publicación del diplomado. Otra pregunta, ¿van a estar en el Campus Party de este año? En el Campus Party sí, estamos ya terminando, bueno estamos empezando a checar cómo vamos a participar nosotros, tristemente en Talent Land no podemos porque nos cae justamente en medio del semestre, entonces pues tareas, escuela y exámenes no son buena combinación como para faltar, entonces en el Campus Party sí, estaremos ahí presentes y esperamos realizar varias actividades. Muchas gracias. Sí, tena. Bueno, un aplauso para Juan Daniel por favor. Ahora vamos a presentar a Laura, ella ahorita está en proyectos como Arata, nos va a explicar más adelante qué es y Gatito Pax, que es una importadora de productos japoneses. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes, les quiero extender un agradecimiento a Dacia y a Héctor por invitarme a esta Meetup y pues bueno, a ver, me siento. Bueno, pues yo de lo que les voy a hablar es de cómo proyectar tu hobby, en este caso lo que son videojuegos, anime, manga, figuras, coleccionables, etcétera, como negocio. Y bueno, principalmente también les voy a platicar de tres proyectos en los que estoy involucrada. De estos se tratan, me muevo, Arata, antes conocido como Arata Blog, Nikan, que recientemente ha estado involucrándose en la cuestión de anime, manga, eventos y demás. Y el otro es Gatito Pax, que es una tienda en línea que manejamos mediante Facebook para importar productos japoneses o de Estados Unidos o de cualquier otra parte, que pueda ayudar a los fans a acercarse a la cultura japonesa y también que traiga coleccionables que muchos no pueden conseguir por sus medios o X o Z razón. Bueno, ¿qué son Arata, Nikan y Gatito Pax? Primero, Arata. Nuestras actividades iniciaron en 2014, en febrero precisamente. Y bueno, nuestro enfoque fue al gaming, al anime y a otras actividades. Bueno, ahorita les platicaré más adelante por qué Nikan existe. Y bueno, es cobertura de eventos básicamente. Nuestra misión es sobre todo crear una comunidad para que los gamers, para los que les interesan los videojuegos y toda esta cuestión, se junten, platiquen, den sus opiniones. Y bueno, también dar las noticias que los publishers nos dan para compartirlas. Y sobre todo, crear esa retroalimentación de lectores con medios. Arata inicialmente está hecho por tres personas, que son Pablo Villa, IMSSET, nosotros le decimos Capi, Mariana Martínez, que está aquí en público, Zengetsu, y una servidora. Nikan, en base a este crecimiento que ha tenido Arata o Arata Blog, tuvimos que… bueno, nos vimos en la necesidad de separar estos temas, porque videojuegos es un mundo muy grande, el anime lo es también, pero creemos que los videojuegos son muchísimo más, tienen un alcance mayor. Y pues lo que buscamos con Nikan es no ser el portal o el sitio web de noticias que ayude a la difusión del anime manga, y sobre todo estar enfocados en Japón y Corea. También lo que buscamos es difundir y apoyar a las distribuidoras, a las diferentes licencias, a que todo lo que hay en Japón, todo lo que hay en Corea, venga a México. Esto con el fin de que venga anime legal, tengamos los estrenos que hay en Japón casi al mismo tiempo, tengamos figuras, tengamos mucha mercancía. Y aquí pues también Zengetsu y yo estamos involucradas, estamos también en cobertura de eventos, y bueno, pues básicamente es difusión del tema de anime. Gatito Pash, bueno, nuestras actividades iniciaron en 2010, ya tiene un ratote. Y bueno, inicialmente nuestras actividades iniciaron con una comunidad que se llama Nintendo, bueno, NSM, que fue una comunidad que nos apoyó bastante para el crecimiento de esta tienda. Y gracias a ello, pues la iniciamos en Facebook y se fue formando poco a poco. Y al paso del tiempo hemos hecho alianzas con medios, con algunas personas, o sea, hay un intercambio ahí. Y bueno, el objetivo principal de Gatito Pash es, como dije anteriormente, traer estos coleccionables, traer todo lo que muchas personas no pueden, ya sea por tiempo, por economía u otros motivos, poner al alcance que tenemos a sus patitas, figuras, que es nuestra línea principal en donde nosotros nos movemos. Los primeros ratos a los que nos enfrentamos fue elegir el nombre, que fue cómo nos vamos a llamar, qué vamos a transmitir con lo que vamos a decir en ese nombre, en ese logo, que fuera fácil de recordar, que fuera sonoro, bueno, la relación con lo que ofreces. El idioma también es otra cosa importante, porque tienes que saber, si vas a adoptar un nombre, saber qué significa, qué quieres transmitir con ello y que tenga relación, todo va con todos los anteriores puntos. Y también, pues, si vas a tener mascota o no, qué es lo que le va a dar ese sentido de identidad a lo que vayas a proyectar. La otra parte que también es un poco difícil es definir a qué público vas a ir. Primero, pues, ver la edad a qué, bueno, qué rango de edades vas a manejar, si va a estar más enfocado al género femenino, al masculino o va a ser ambos, los pasatiempos que tiene la gente o dónde ves que se mueven más ciertas cosas, las preferencias en el sentido de que, qué prefieres más, anime, manga, figuras o de todo un poco. También, algo que vemos y cuando realizamos un proyecto, regularmente es a base de nuestros gustos. A veces se comete el error de que todo sea en base a ello y no vemos más allá. Entonces, tienes que tener mente abierta, tienes que dejar que… o sea, no tener un tope en el sentido de que ¡ay, esto no lo voy a poner porque no me gusta! No, o sea, tienes un público al que le gusta, tienes que asimilar de que si vas a hacer un portal de noticias, que si vas a hacer un portal de información, no puedes darte el lujo de ir seleccionando qué vas a decir y qué no. Y lo siguiente es la constante investigación. Es muy importante para los medios que se tenga… no solamente tú tengas tus publishers o tus fuentes, sino andar investigando por todos lados. Este, ¿qué dijo? Este, ¿qué va a decir? O sea, ver diferentes opiniones. Y no solo eso, también el público que te lee, el público que a veces te ha escribido te comenta, es importante. Ellos te van a decir qué les gustaría ver, qué les gustaría leer, qué opiniones te dan y eso va retroalimentando tu espacio. ¿Cuál es la meta de hacer todos estos proyectos? ¿Quieres likes? ¿Quieres tener alcance, ventas, un reconocimiento, popularidad, premios o lo que sea? Bueno, para esto es importante algo, tener compromiso con lo que haces es muy importante porque no puedes hacer una cosa y al poco rato dejarla, es mejor no lo hagas. El tiempo, muchos tenemos estudios, muchos tenemos trabajo, tenemos familia o… pueden haber muchas circunstancias, el chiste es que tengan que distribuir bien su tiempo para que si quieres proyectar una empresa, si quieres proyectar un negocio, tienes que tener el tiempo para atenderlo, no puedes dejar que otros lo hagan por ti. La dedicación, también va muy ligada a lo que es el tiempo y el compromiso, pero la dedicación es más, lo haces por pasión, no porque alguien te diga, tienes que hacer esto porque ya lo hiciste y lo tienes que hacer. Tiene que nacer de uno, tienes que hacerlo porque te gusta y si te gusta no lo vas a sufrir. La pasión va también ligada, la pasión sobre todo porque creo que la mayoría de los que estamos aquí nos gustan los videojuegos, por algo estamos aquí y creo que si tuviéramos un proyecto así, no dejaríamos que algo, que le tenemos tanto cariño se muera. Entonces, esa pasión se tiene que transmitir en lo que hacemos. Gusto por investigar, como mencioné anteriormente, es vital, tienes que andar actualizado, tienes que tener todo así rápido y no dejar que, ah, luego al rato lo hago y todo eso, porque no se trata, sino los proyectos no avanzan, se quedan estancados y hay problemas, entonces se muere el proyecto. Dinero a veces es importante, sobre todo para cuando se trata de tienda, el dinero es un factor, lo puedes pedir del banco, tú puedes ahorrarle un poco, invertir y de echar a andar tu negocio, digo, tienes ahí los apoyos del gobierno, tienes los apoyos de las asociaciones y puedes… y puedes… bueno, la cuestión es que puedes… tienes muchas herramientas para poder hacerlo. Entonces, y la otra, compañerismo y complicidad, con esto me refiero a que, si van a iniciar un proyecto, un negocio, se alíen con las personas que les tengan muchísima confianza, que sepan que, tú vas a trabajar bien junto conmigo, vamos a hacer un buen equipo y van a salir adelante con ese proyecto, no solamente delegar a uno lo que va a hacer y olvidarse, tiene que haber ese compañerismo para poder lograrlo. y lograrlo. Entonces, son muchos factores. Y bueno, la siguiente diapositiva la dejo más para el final, pero les quiero platicar que, bueno, lo que son Arate y Nikan, específicamente, como medio, pues, ha buscado siempre que los lectores se interesen por las cuestiones de leer, de que sepan informarse bien, nos gusta hacer las cosas divertidas, no nos gusta la seriedad en el sentido de que vamos a ser académicos y vamos a escribir súper bien, o sea, muy técnico, nos gusta que ustedes se liberen, que digan lo que opinan de ciertos temas, que no olviden que, sí, estamos en los videojuegos y todo, pero queremos transmitir que, sí, ok, vamos a escribir, pero vamos a hacerlo divertido, vamos a hacerlo genial, y voy a dar mi opinión, o sea, lo que intentamos es que haya cero toxicidad en esto, porque vemos que muchas veces la comunidad gamer, a veces pasa esa barrera y, pues, no se trata de eso, se trata de que haya, este, que haya amigos, que haya compañeros y demás. y Nikkan, pues, igual, los que son fanáticos de anime, manga, la cultura japonesa, coreana, pues, también buscamos que les gusten, lean mucho manga, es, es divertido, para qué les miento, y, gatito page, como negocio, pues, ha sido algo difícil de que, de que vaya, este, fue difícil el inicio, porque era siempre el, la problemática, y a dónde vamos, o qué hacemos, o sea, como todo inicio, es muy difícil, pero, encontrando a las personas correctas, y encontrando, ahora sí que, ese apoyo de, de los que nos conocen, este, clientes, amigos, comunidades, y demás, pues, han ayudado a que los negocios, que el negocio crezca, y creo que eso puede pasar en, en cualquiera de lo que ustedes puedan emprender. La otra cuestión es, ok, la otra cuestión es, ¿por qué emprender un negocio, o cualquier proyecto que ustedes quieran? Porque uno es, por satisfacción personal, y otra es, porque hay una necesidad, de que, bueno, si ves que hay algo que necesita difusión, pues, dices, ay, yo quiero ayudar, y no encuentras cómo. Entonces, siempre hay, formas de apoyar, y creo que si emprenden un tipo de, de medio, o de negocio así, ayudan bastante. Y bueno, nosotros tenemos la política, en Arata y en ICAN, de nunca cerrar las puertas, están invitados, a los que quieran participar, a escribir, a hacer reseñas, a hacer unboxings, y demás. pues, siempre estamos en busca de editores, están las puertas abiertas, para quienes les entre la pasión de escribir, de dar su opinión, y pues, si quieren, pueden visitar nuestras páginas de Facebook, nuestras redes sociales, Twitter, también tenemos YouTube, Twitch, y así pueden compartir sus gustos con nosotros, y con la demás gente que los lee. Y bueno, este, es nuestro equipo, perdonen las caras, pero este, arriba somos los fundadores, de este, tanto de Arata, como de, de ICAN y Gatito Pash, y nuestros, mayores colaboradores, que es, es Christopher, Urbano, David, Karan, y Sam. Entonces, si gustan entrar al proyecto, son bienvenidos, a Arata y ICAN, y pues, por mi parte sería todo. Pues, muchas gracias, Taigatora, su seudónimo. Bueno, pasamos a la fase de preguntas y respuestas, dudas, chicos, ¿quién dijo yo? Ok, bueno, pues, despedimos una vez más, a Laura, con un aplauso. Pasamos ahora, el micrófono, a, a Filbert, si gusta el favor, si nos hace el favor de pasar, por favor. Bueno, muchas gracias. No, a ti. ¿Por qué? 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 Ah, ¿Por qué? Gracias. 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 Bueno, para aquellos que no me conozcan, yo soy alguien que llevo ya un rato en esta onda de los videojuegos aquí en México, soy profesor principalmente ahorita de tiempo completo en SAE, he dado clases también en otros lugares, fui desarrollador en su momento en algunos estudios mexicanos en cuestión de creación de diferentes proyectos, fui indie antes de que fuera cool, entonces sigo un poquito en esto y pues la intención de venir el día de hoy es para platicar con ustedes un poquito de entender cómo el panorama ha cambiado, yo estoy aquí desde hace un buen, yo empecé mi interés y mi camino en esto de los videojuegos prácticamente ya hace casi 20 años, el próximo año podría decir que en verano del próximo año llevaría ya así 20 años de haber decidido clavarme en esta onda, entonces voy a hacer un poquito un análisis de lo que ha habido pasando sobre todo en los últimos 10 años, digamos 2018 apenas está arrancando, así que vamos a entender un poquito qué onda, 2007, se acuerdan qué pasó en el 2007, parecerá muchos de ustedes creerán así, ah sí fue hace poquito y no es cierto, fue hace 10 años, muchos de ustedes a lo mejor ni siquiera habían decidido entrar en esto, habrá otros que somos contemporáneos que ya teníamos un ratito de varios tropiezos de querer ver a dónde podíamos llegar con estas ondas, pero para darse una idea un poquito de cómo estaba la situación, 2007 en el mundo, nada más para que vean esta onda, Steam solamente tenía 196 juegos, en 2007 se habían publicado algo así como ciento y cachito, los otros dos años anteriores solamente había sido un año fueron seis juegos, el otro año fueron, o sea en 2006 fueron como siete juegos, en 2005 fueron como seis juegos, en 2004 fue con arrancó y no había juegos publicados, entonces estamos hablando que es como el tercer año de la vida de Steam y había 196 juegos, por si no estaban muy enterados, hoy en día todavía no se sabe en 2018 cuánto, pero en 2017 Steam terminó con más de 18 mil juegos en su catálogo, de los cuales más de 7 mil son únicamente del 2017, entonces hay una idea qué onda, Unity que es una gran tecnología que muchos de nosotros utilizamos para crear videojuegos, estaba en su versión 2, yo la conocí desde que era versión 1, era para Mac y como no soy usuario de esas cosas, entonces lo dejé ahí un rato, me emocioné mucho cuando vi que bueno Unity ya en 2007 anunció justamente que ya va a ser también disponible para Windows, entonces fue muy feliz porque por fin iba a poder usarlo más chido. Apple por ejemplo, 2007 fue el año en que lanzó el iPhone 1, la primera generación de iPhone, que fue el dispositivo, se podría decir la consola o la plataforma que prácticamente cambió la industria como la conocemos, disrumpió completamente el sistema de cómo funcionaba la industria de videojuegos y eso dio pauta a lo que es los casual gamers, muchos los odiarán, otros los amarán, la realidad es que hoy en día los casual gamers al menos tienen algo chido a su favor, juegan y gastan dinero en juegos. Hoy en día, 10 años después, que tenemos para bien o para mal, tenemos fans de los videojuegos que están muy clavados, les encantan los videojuegos, pero tomen en cuenta de que hoy en día, 2017, hay más gente viendo a otros jugar videojuegos que gente jugando videojuegos en el mundo, también para que entiendan un poquito ese tipo de cosas locas. Eso fue en el mundo, alguna de las cosas importantes. 2007 en México, ¿qué pasó? Para quienes no estaban todavía en esa onda, un gran, gran momento fue ProSoft 2.0 y Promedia. Aquí en México la Secretaría de Economía lanzó un programa, ya venía desde antes, que era un programa de desarrollo nacional y para lo que fue 2007 a 2012, más o menos, lanzó esos programas ProSoft 2.0 y Promedia, que fueron programas para apoyar e incentivar la industria de tecnología en México, específicamente Promedia fue un programa para apoyar la industria de medios digitales, lo que son videojuegos, animación y un poquito la parte de capacitación, este tipo de cosas. Entonces, este programa fue muy importante porque justamente a partir del 2007 fue posible que un montón de estudios empezaran a surgir, recibieran apoyo por parte del gobierno, un apoyo que antes no existía y eso les empezó a abrir muchas posibilidades, no solamente de crear estudios, sino también buscar vinculación internacional. Gracias a este mismo apoyo que también destinaba recursos a la cuestión de educación y académica, empezaron a surgir nuevas escuelas e incluso ya universidades o escuelas ya establecidas, empezaron a ofrecer programas para capacitar gente en desarrollo de videojuegos, capacitar gente en animación y cositas de este tipo. Fue un año en el que empezaron a ver juegos mexicanos, pocos juegos, empezaron a ver muy chiquitos, pequeñitos, juegos para internet principalmente, juegos para PC, juegos con un carácter más utilitario como lo que serían Advergaming y un poquito juegos educativos. No era gran cosa, pero estábamos arrancando. Hoy en día ya podemos ver cómo existe una gran cantidad de estudios. Estamos hablando que para el 2007, más o menos yo creo que en el país habría algo así como unos 20, 30 estudios. Hoy en día tenemos más de 150 estudios en todo el país. Igual en cuestiones de oferta académica, pues cada vez hay más escuelas en esto. Hace poco anunciaron que en Ciudad Creativa Digital en Guadalajara iban a comenzar el programa este de Edge Academy, que iba a ser así, incentivar otra vez a que hubiera más gente en este tipo de cosas. Y bueno, ha sido una evolución muy importante, muy constante. Y es muy… ahora sí como que para mí siempre ha sido muy divertido y nostálgico el llevar un récord y un registro de todas estas cosas que han pasado. Quienes me lleguen a conocer sabrán que yo llevo mucho tiempo analizando. Soy uno de los pocos analistas de la industria mexicana de videojuegos. Quienes ya me conocen seguramente toparán mi trabajo y luego les pasaré donde pueden encontrar un poco de él. Y como este es un postmortem, los postmortems generalmente son una revisión de las cosas que salieron bien y las cosas que salieron mal. Entonces, ¿qué salió bien en ese entonces, del 2007 al 2017? En estos últimos 10 años, ¿qué ha salido bien? Bueno, lo podemos resumir en esto. Es formación de capital humano. Yo comencé a… como muchos de ustedes y muchos otros colegas, a querer hacer videojuegos, a querer tener tu propio estudio, crear tus propios proyectos, etc. Tuvo la oportunidad de vivir un poquito eso, tuve la oportunidad de trabajar con mucha gente muy talentosa, que hicimos cosas muy interesantes. Tal vez no son los proyectos más propositivos ni los más legendarios, pero nos la rifamos con lo que pudimos. Muchos de ellos siguen trabajando, son grandes colegas, grandes amigos que están haciendo cosas increíbles. Pero yo en un momento decidí apartarme un poquito de la parte de desarrollo como tal, en la cuestión de producción, de la parte de desarrollo como tal. Y me empecé a clavar cada vez más en la parte académica por una simple y sencilla razón. En mi experiencia que yo había tenido a la hora de estar trabajando en estudios, a la hora de trabajar con colegas y de estar buscando apoyos internacionales, estar buscando publishers, estar buscando inversionistas, etc., 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 me di cuenta de algo, que había un factor decisivo. No importa qué tan chido puedas tú armar una empresa o pretender que tu empresa está, no importa qué tan bien te puedas relacionar con el gobierno, con inversionistas, con iniciativa privada, nacional o internacional. No importa si logras conseguir la autorización para desarrollar videojuegos para ex plataformas, ex tecnología. Al final todo se resume a un simple factor. Y no, no es dinero. El factor es si tenemos o no la gente suficiente y bien preparada para hacer el trabajo. Y la realidad es que cuando hace, en el 2007, no había suficiente gente para esto. Y poco a poco fue creciendo y hoy en día, afortunadamente, cada vez somos más. Cada vez muchos de ustedes están clavados en esto. O sea, hay algunos de ustedes que están estudiando esto de manera profesional. Habrá otros que a lo mejor no lo están estudiando como tal, una licenciatura específica, pero le están dedicando cañón, como los compañeros de Southwick que se están rifando chido. Y finalmente está creciendo. Y no nada más aquí en el DF, en todo el país, esto está creciendo muchísimo. Y eso está permitiendo que estudios ahora sí puedan contratar gente que sabe hacer las cosas en cantidad suficiente para hacer proyectos interesantes. O sea, hemos visto cómo este año, incluso el año pasado, cada vez se publican más juegos de mejor nivel. Y la verdad eso está muy fregón. ¿Qué más salió bien? Foros y espacios. Este es un resultado de este tipo de cosas. Los game jams, eventos como el Devour, eventos como Campus Party, todos los que han surgido. Finalmente son esos espacios que nos permiten promover, conectarnos, hacer networking. Eso promueve la vinculación, vinculación tanto nacional e internacional. También se ha logrado de manera excelente. Y hemos también podido aprovechar la tecnología. Ha habido algunos que incluso se han dedicado a crear tecnología propia. Está muy chido. No son muchos, pero lo están haciendo. Perdón. Pero la gran mayoría de nosotros lo que estamos haciendo es utilizar la tecnología que ya existe y sacándole jugo. Eso está muy bien. Y no solamente hablo de las computadoras, hablo de los engines, hablo también de las plataformas. O sea, tener acceso a los DevKids para publicar a consolas que antes, en el 2007, era prohibitivo, costaba un frieguísimo. Y no nada más era cuestión de dinero. O sea, era una época donde literalmente el simple hecho de estar en México te negaba a tener acceso a ese tipo de licenciamientos. Hoy, afortunadamente, las cosas ya cambiaron y muchos de ustedes lo están aprovechando o seguramente lo van a aprovechar. Y eso está muy bien. Todo eso fue algo que salió bien. Pero también hubieron cosas que salieron mal. Y hubo muchas cosas que salieron mal en todos esos años. Pero yo me voy a concentrar solamente en tres, que son las más importantes. Número uno, no verlo como un negocio. Y si es algo muy necesario. Uno de los grandes errores que los colegas con los que yo soy contemporáneo, o sea, la generación de desarrolladores de videojuegos mexicanos a la que yo pertenezco, fue que la verdad nos clavamos más en tratar de entender cómo hacer un juego o en tratar de hacer juegos por el simplemente amor de hacer juegos, que dejamos un montón de cosas de lado. Fuimos muy negligentes con la parte del negocio. Éramos muy apasionados. Caímos un poquito como en lo obsesivo. Muchos teníamos en un inicio esa mentalidad, así como, ¿por qué estás haciendo videojuegos? Ah, pues porque queremos adorar a los dioses de los videojuegos. Y mientras hagamos juegos y hagamos felices a los dioses de los videojuegos, todo estará bien. Oye, ¿no necesitas así como que comer? No, 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 porque los dioses de los videojuegos proveerán. Esa era mucho nuestra actitud. Lamentablemente, hoy en día muchos siguen pensando igual. Y eso es algo que hay que cambiar y hay que cambiar inmediatamente. Muchos ven a los videojuegos como una cuestión artística, chidísimo. Ven a los videojuegos como una cuestión cultural, también está muy bien. Ven a los videojuegos como les preocupa más la parte de entretenimiento que la parte del negocio. Y también está padre. Pero déjenme decirles algo. En otros países donde la industria de los videojuegos es una industria enorme y le da de comer a mucha gente, curiosamente son países donde el arte, la cultura y el entretenimiento son negocio. Y son negocio no nada más por querer enriquecer a la gente, son negocio porque eso nos permite ganarnos la vida y nos permite tener recursos para seguir haciendo esto que tanto nos encanta. Muchos de ustedes, espero, ya han intentado hacer un videojuego, saben que no son enchiladas, saben que no son de la noche a la mañana, saben que es una friega constante, requieren mucho conocimiento, horas de estudio, mucho esfuerzo, mucha dedicación y todo eso al final se resume en lana. O sea, alguien está pagando. Tal vez no directamente en ese momento, pero cuesta. O sea, cada hora que le dediquen a intentar hacer esto, tiene un costo. Y el hecho de que nosotros no necesariamente lo paguemos, no quiere decir que alguien no lo está haciendo. Muchas veces cuando somos estudiantes, por ejemplo, y tenemos el apoyo de nuestras familias, quienes pagan son las familias, los papás, pero la neta nosotros como individuos costamos y luego somos muy caros, más y andamos en estas cosas. Entonces, es muy necesario cambiar esto. Aquellas personas que estén interesadas en crear videojuegos, como de decir, bueno, yo quiero poner mi estudio y quiero crear mis juegos y demás, chidísimo, pero no cometan los errores que muchos de nosotros cometimos en un momento hace muchos años. ¿Qué errores fueron? No entender qué es un negocio. No entender que la regla básica de un negocio es saber si hay mercado. Una cosa es tener una idea de un juego. ¡Qué padre! Y va a ser el juego de X temática, de X género y para X plataforma. ¡Chido! Si la intención es solamente hacer el juego y nosotros somos los que vamos a asumir todos los gastos y la inversión necesaria, porque es nuestro pet project, porque es nuestro hobby, y porque lo único que nos interesa es hacerlo para nosotros, chidísimo. Pero si queremos vivir de esto, la gran pregunta es, ¿ese juego que quieren hacer, de ese género, de esa temática, para esas plataformas, ¿va a tener posibilidad en el mercado? ¿Va a haber alguien que va a comprarlo? ¿Va a haber alguien que le va a interesar? ¿Sí o no? Si la respuesta es, no lo sé, no están haciendo bien su tarea. Tienen que hacer análisis de mercado, tienen que buscar evidencias que les cuantifiquen. No, no que sean así como que yo creo que sí va a tener potencial. Todos creemos lo mismo de las cosas que hacemos. Una cosa es que nosotros lo creamos y otra cosa es que haya evidencias. Y la gran triste realidad es que aún teniendo esas evidencias, no hay garantía de que esto va a jalar chido. Pero al menos ya hay un cierto, es un poquito más seguro ir hacia esa dirección. Entonces hay que verlo como esto. Estudios de mercado, viabilidad. Aquellos que ya tienen su empresa, también tienen que considerar estrategias de promoción, estrategias de marketing. No solamente juntarse con la banda que son apps, como me gustan los videojuegos, solo me voy a juntar con programadores, diseñadores, artistas y músicos y escritores. No, hay que involucrarse mucho, hay que invertir, hay que tener una cultura de invertir. Y esto no solamente es para las empresas, también para los que digan, oye, yo no quiero tener un estudio. Yo soy programador o yo soy diseñador o yo soy artista y a mí me gustaría entrar a trabajar a una de estas empresas, nacional o internacional, no importa. No importa a dónde quieran entrar. Aquí lo importante es, lo están tomando como un negocio, están entendiendo que ustedes como talento tienen que ser lucrativos. O sea, que si ustedes quieren recibir un salario por la chamba que están haciendo, su chamba es de nivel competitivo, ¿están seguros de que sí valen el dinero que creen que valen? O sea, que están registrados en el SAT desde un punto de vista. O aquellos que digan, no, es que yo soy más freelancer. Ok, chido, ¿dónde estás buscando chamba? ¿Cuáles son tus referencias? O sea, estás invirtiendo en ti mismo, en prepararte, en seguir formándote, en conseguir credenciales. No en sí tanto porque el papelito valga o no valga, sino es la actitud y el acto de decir, no estoy conforme con lo que soy, quiero ser más y mejor. ¿Lo estamos haciendo? Habrá algunos que sí, habrá otros que no. Los que no lo estén haciendo, métanle galleta porque sí está cañón. La segunda cosa que me he dado cuenta que hicimos mal es que hay un escaso business talent. Caímos en el error de que como nos gustan los videojuegos, nos gusta hablar de videojuegos, nos gusta jugar de videojuegos, nos gusta hacer videojuegos, nos juntamos solamente con esa gente. Y sí, nos juntamos con los diseñadores, con los programadores, con los artistas, con los escritores y los administradores y los abogados y los contadores. Nuevamente, todo surge del punto número uno. Como no lo vemos como un negocio, entonces no estamos apreciándolo como eso. Como no lo estamos viendo como negocio, no entendemos que no solamente se trata de juntarte con la gente inmediata al tipo de actividad que quieres hacer. O, mejor dicho de otra manera, no creemos que el juntarte con un administrador o alguien de marketing o alguien de derecho, no es alguien que sea necesario e inmediato para la labor de hacer juegos y lo es de manera increíblemente importante. Algún día tendremos que hacer contratos, algún día vamos a querer proteger la creación que estamos haciendo, nuestro código, nuestros personajes, nuestra música y cuando estemos buscando un abogado, afortunadamente ahorita hay algunos. Pero el chiste no es que hay algunos. El chiste, y perdón la expresión, es que hay un chingo. O sea, que sobren. Que si alguien dice, necesito un mercadólogo especializado en videojuegos, no digan, ah, yo solo conozco un brother, pero está en Guadalajara o está en Tijuana. No. O sea, conozco a 15, así viva voz, o sea, en persona y ve tú a saber cuántos más hay, pero los ubico. Sé dónde encontrarlos, sé dónde están. Aquellos que tengan, por ejemplo, un estudio de videojuegos, aunque sea un estudio indie chiquito, somos tres, cuatro brothers, estamos en esto. ¿Cuándo fue la última vez que decidieron buscar a alguien especializado en finanzas y preguntarle, oye, ¿nos puedes echar la mano a hacer un plan financiero para que esta empresa dentro de 10 años crezca? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuánto se les ha ocurrido siquiera que tienen que hacerlo? Seguramente no. Porque estamos muy clavados en, es que el código tiene que quedar bien chido y es que el arte tiene que quedar bien chido. Sí, pero también tiene que quedar bien chido la protección legal y también tiene que quedar bien chido la estrategia de marketing y otras muchas cosas más. Muchas veces he tenido la oportunidad de que me hayan entrevistado en otros medios y me preguntan, oye, ¿qué necesita la industria para crecer fregón? Esto, business talent. Y no business talent solamente de los que estamos involucrados en crear el juego, sino gente que se formó específicamente para crear negocios. Podemos contar con los dedos de una mano, tal vez los dedos de las dos manos, las escuelas en México que tienen una carrera enfocada en administración de negocios de entretenimiento. Pero si contamos la cantidad de escuelas en México que tienen carreras de derecho, de marketing y de administración, la cantidad es brutal. Y lamentablemente esas escuelas han sido negligentes y así como los compañeros de Zodby en su momento de, es que yo soy ingeniero y iban con la rectoría y decían, es que quiero hacer una sociedad de videojuegos, entonces, es que tranza contigo y los veían feo y todo eso. Hoy en día en muchas escuelas de negocios tradicionales, si un chavo dice, oye, yo soy administrador y quisiera hacer algo que tuviera que ver con negocios de entretenimiento, no nada más videojuegos, cómics, manga, anime, cine, teatro, deportes y esports, los mandan al carajo. ¿Por qué? Porque no es algo bancario, porque no es algo automotriz, porque no es algo político, o sea, porque no está dentro de su scope y sin embargo, esta gente es la que está especializada o al menos la que está estudiando para ser administradores, ser abogados, ser contadores, ser gente que sepa cómo gestionar un negocio y esa es la gente que necesitamos anexar. Cada año va a haber más programadores, va a haber más diseñadores, más artistas, más creativos y eso está chidísimo, pero ahora necesitamos estos brothers. Por ejemplo, en otros países existe, así como, no sé si ubican el GDC, el Game Developer Conference, si todos somos una bola de geeks, si sabían que hay un evento parecido, pero solamente para abogados, ah, ¿verdad? Ese es el tipo de ecosistema que necesitamos nosotros. Eventos como estos, donde sean solamente cuestiones específicas de negocios, pero para videojuegos o las industrias de entretenimiento creativas, que a lo mejor llegamos nosotros y nos aburrimos así durísimo, pero son cosas muy necesarias porque alguien lo tiene que hacer. Y finalmente, el tercer punto que yo me he dado cuenta que hace falta es este, y es el más difícil de todos y les va a doler durísimo lo que les voy a decir. la industria cambia hijos. Todos nosotros estamos aquí porque en algún momento de nuestra vida generalmente de chavitos jugamos un juego o leímos un cómic o un manga o vimos una película o una caricatura o un anime o escuchamos una rola lo que sea que nos despertó, nos inspiró, dijimos yo quiero hacer eso, nos cambió la vida y de pronto decidimos meternos a esta onda y de pronto todos comenzamos con es que yo quiero hacer un juego como uno que jugué cuando estaba morrito en la secu o en la prepa o una cosa así. Levanten la mano ¿quién no? Todos caímos en una de esas y aquí viene el gran, así como el gran golpe. Esa industria que dio origen a ese juego, a esa película, a ese anime, a ese cómic, lo que sea, que nosotros conocimos, nos enamoramos tan cañón y que nos motivó a seguir en esto, ya no existe. Ya se fue y nunca va a regresar. La razón que los motivó a entrar a este negocio ya se fue. Si ahorita ese mismo proyecto volviera a surgir tal cual como está, fracasaría. Algunas se han preguntado por qué luego Hollywood hace remakes de películas y a lo mejor hacen el remake de una película que ustedes amaban bien cañón y dicen, chale, la echaron a perder bien feo y hacemos rant y echamos berrinche y todo eso. Pero ¿saben por qué hicieron el reboot? No para fregarnos a nosotros los fans, sino porque simple y sencillamente nosotros ya no somos el target. Nosotros ya no somos el consumidor. Tuvieron que adaptar las cosas para el nuevo consumidor. Tuvieron que adaptar las cosas para el nuevo gamer y esto es muy importante. La gran mayoría de los que estamos en esto y yo también me incluyo, estamos haciendo juegos como si fuera 1990 o como si fuera la primera década del 2000. Topen algo, ubican Halo. ¿Saben en qué año salió el Halo 1? 2001. En tres años se va a cumplir el 20 aniversario. ¿Ya están viejos? Porque si alguien de pronto dice es que yo jugué Halo 1 y me inspiró bien cañón a entrar en la industria de videojuegos, ¿qué crees? Esa industria que te inspiró ya no existe y no va a volver. Ese mercado, esa forma de hacer videojuegos ya no existe, ya no es eficiente. Ese tipo de contenido, o sea, si ustedes se han quejado, oye, ¿por qué los juegos de hoy en día ya no son tan largos como antes? ¿Por qué los juegos de hoy en día ya no tienen este tipo de mecánicas? ¿Por qué los juegos de hoy en día ya no son como los que yo jugaba de chavito? Es porque ya se fueron y no van a volver. Se quejan de, oye, es que es microtransacciones, ¿por qué los lootboxes y no sé qué? Porque está comprobado que es la mejor forma de hacer dinero en este momento. Así de sencillo. Y si ustedes no están considerando incluir microtransacciones en los proyectos que están haciendo porque sienten que están pervirtiendo la esencia del juego, se quedaron atrás. Y les puedo garantizar que el proyecto que hagan va a tener una recepción y a lo mejor sus amigos más cercanos dirán, qué chido está y eso, pero hasta ahí se va a quedar. Hoy en día ya los juegos ya no son como hago el juego, lo publico, me sacudo las manos y a lo que sigue. No, ya no es a lo que sigue. Ese juego sigue vivo. Hay que actualizarlo. Hay que estar al pendiente de qué onda. Hay que seguirle dedicando tiempo, dinero y esfuerzo a pesar de que ya está publicado. ¿Por qué? Porque el mercado, el consumidor, el gamer, el niño rata, del que luego nosotros nos quejamos, está esperando actualizaciones, parches, nuevo contenido y si no se lo damos, se van al que sigue. Acuérdense, en Steam ahorita hay 18 mil juegos, más de 18 mil juegos, más los juegos de las consolas, más los juegos de los dispositivos móviles. alrededor de unas 800, 900 apps nuevas al día son publicadas en el App Store, de las cuales el 80% son juegos. O sea, cantidad para nosotros, o sea, hay juegos suficientes para jugar uno diferente cada día, morirnos y nos sobran. Entonces, tomen en cuenta que es porque ya los juegos ya no duran lo que antes, porque ya no se puede uno dar el lujo de decirle a un jugador, quédate una semana jugando exclusivamente mi juego porque ya no va a ser así. Antes lo podían hacer porque no había tantos juegos, hoy en día los hay. Antes los juegos tenían otro tipo de estrategias, tenían otro tipo de formas de hacer las cosas. Pero esas formas ya se fueron. Hoy en día sí hay que meterle microtransacciones o hay que encontrar una forma interesante de hacer que el juego se vuelva rentable o monetice de alguna u otra manera que no tenga que ver con cobrar por jugar o comprar el juego. Incluso muchos juegos son gratis. Los juegos más jugados a nivel mundial son gratis. Y si no son gratis o si te los cobran, las mismas empresas, las grandes empresas, las empresas líderes tienen que encontrar la manera de convencer a la gente que le entre. Riot Games con League of Legends esa cosa es gratis y no por algo dominan el 70% del mercado MOBA a nivel global. Tienen más habitantes, o sea, tienen tantos millones, más de ciento y cacho millones de jugadores al día. Tienen más gente, o sea, traten de visualizar toda la población de México, de todas las edades jugando League of Legends. O sea, esos no solamente son un país, o sea, son una cantidad, son la mitad de Europa, casi casi, o sea, para que sea una idea. Blizzard, yo soy gran fan de Blizzard y ellos tienen Overwatch y te cobran por jugarlo. Y dicen, sí, en League Squad sí te venden así 60 dólares el juego, a veces en descuento y lo que sea, pero incluso ellos, siendo lo quienes son y teniendo la trayectoria que tienen, aún así, cada X tiempo te aplican el fin de semana de gratis. ¿Para qué? Para engancharte. Y hay un montón de cosas que podemos criticar, nos pueden o no gustar de esta onda, pero la realidad es que la industria cambia. y para el 2020 la industria va a cambiar. Y si ustedes no están haciendo juegos, no para el 2018, sino para el 2020 o el 2025 y nosotros nada más como individuos, si la industria no se está preparando para eso, yo sí les puedo decir algo, hasta aquí llegamos, no vamos a crecer, porque si queremos seguir haciendo juegos como si fueran 1995 o como si fuera el 2005, pues ya llevamos 15, 20 años de retraso. Tenemos que hacer juegos como si fuera el 2020 o el 2025. ¿Cuántos de ustedes en sus proyectos, independientemente de la plataforma, independientemente de la temática, independientemente del género, están considerando integrar, por ejemplo, data mining? O sea que el juego se conecte directamente con el perfil de los jugadores a través de las diferentes redes sociales, capturen su información y esa información la utilicen para algo en el juego. ¿Cuántos lo están considerando? Levanten la mano, nada más uno por allá atrás. ¿Cuántos están considerando en ver cómo pueden utilizar tecnología de inteligencia artificial y no para pathfinding y ese tipo de cosas, no, inteligencia artificial para ver cómo modificar el contenido del juego o la dificultad del juego o bien cómo hacerle para que a lo mejor decir, mira, este jugador ahorita que está entrando que se registró, esta es la información de su Facebook, de su Twitter, de su Tumblr, lo que sea y ya me di cuenta que a él le encantan mucho los juegos, o sea, la temática de artes marciales y yo tengo un juego que es de acción, ¿no estaría chido que en vez de agarrarte a los malos a plomos mejor te los agarres a trancasos? Ah, pues sí estaría chido. Oye, pero es que tendríamos que rehacer muchas versiones diferentes del juego, no necesariamente porque podemos implementar tecnologías de inteligencia artificial que hagan esa talacha por nosotros, leen el perfil de jugador, buscan puntos clave y esa información la utilizan para modificar en automático el juego, entonces la experiencia de tu juego es diferente a la tuya, a la tuya, a tuya, a pesar que es el mismo título cada quien lo juega distinto. ¿Quiénes están pensando en implementar eso? Porque los que estén pensando en implementar eso están haciendo juegos para el 2018. Ahora pónganse a pensar qué van a hacer para el 2020, el 2025 o el 2030. Estén conscientes de que la industria actualmente está muy chida, estamos creciendo, estamos llegando bien, pero estamos cada vez avanzando más y más lento. y hay otras áreas en la industria internacional de videojuegos que se están tomando una, se están separando y están tomando una delantera brutal porque mientras nosotros nos estamos preocupando, perdónenme que se los diga de esa manera, por hacer juegos en realidad virtual, porque sentimos que es lo nuevo y que es lo chido, hay otros brothers que ya están pensando en cómo le van a hacer para que el juego se programe solito o el juego se diseñe solito o el, o sea, hay algunos que dicen, bueno, yo sí estoy pensando en implementar inteligencia artificial para que hacer un juego tipo dungeon, si cada dungeon se actualice de manera automática y eso, ok, eso ya se hizo hace unos 3, 4, 5 años. O sea, aquí el chiste es las tendencias actualmente ya no más es utilizar algoritmos procedurales, es utilizar algoritmos procedurales detonados a partir del perfil del usuario. ¿Quiénes están investigando eso? ¿Quiénes están clavando ahorita en ese tipo de tecnologías, en ese tipo de teorías? Porque eso es lo que ahorita la industria más avanzada está desarrollando. Ahorita podrán decirme, oye Phil, pero todavía no hay ningún juego que sea más o menos así. No, porque no son enchiladas, pero van a ver que en un par de años más este tipo de juegos van a estar apareciendo y cuando se den cuenta son juegos que se estaban haciendo entre el 2017, 18 y 19. ¿Por qué? Porque un juego chido no es de la noche a la mañana. Acuérdense que todo lo que jugamos nosotros ahorita a los juegos que están lanzando hoy en esta semana son juegos que llevan ya un muy buen rato, unos cuantos años en desarrollo. Entonces, aquí la cuestión es, ya les cayó el 20 de que la industria ya cambió y que para verano de este año la industria va a cambiar otra vez y para fin de año, para diciembre la industria va a ser otra y que para el 2019 va a ser otra cosa y el 2020 lo mismo. ¿Se están preparando para eso? ¿Están conscientes? ¿Están siguiendo hacia dónde van? Porque estas tres cosas, no verlo como un negocio, no tener o no invertirle o no buscar acercarse al business talent y no entender que las cosas ya cambiaron, son problemas que yo he visto que desde 2007 a la fecha siguen y la gran mayoría estamos todavía en esto. Si queremos que nuestra industria llegue al siguiente nivel, tenemos que entender esto y ponerlos las pilas para empezar a cambiar. Yo lo digo porque soy muy fan del 3D y es así como que siempre que veo ya un juego pixel art es ya matenlo. Una cosa por mi gusto personal pero también es la realidad. Están haciendo pixel art de juegos de los noventas. ¿Han visto los juegos pixel art de hoy? Chequenlos un día en YouTube, pónganse a googlear así pixel art games del 2018, ese pixel art está brutalísimo. Sigue siendo pixel art pero tiene una cantidad de cosas, de procesos técnicos detrás bien avanzados que nada que ver con los sprite sheets noventeros que muchos todavía siguen utilizando. O sea, no es dejen de usar ciertos procesos, simplemente es actualícense. Igual con el 3D, igual con el VR, igual con el augmented reality, igual con todo eso que viene va a estar cañón. ¿Preguntas? Hola, quería preguntarte si tú piensas que también la industria, ya no sólo hablando de la americana sino de videojuegos triple A estadounidense, tiene problemas para adaptarse al resto de la industria moderna, como vemos en el año pasado que vimos las cosas de los loot boxes, que la industria trata de mantenerse en un modelo de finanzas viejo que es el de venderte tu juego, el juego normal y aparte te mete lo del mercado triple A, digo lo del mercado móvil que son las microtransacciones. ¿Tú crees que la industria en general se beneficiaría de moverse de ese modelo en que tú pagas tu juego y aparte tienes microtransacciones en lugar de meramente completamente free to play y microtransacciones aunque sean más caras de las que vemos hoy en día que influencien más digamos. Sí le está costando trabajo a algunos a otros no, el principal factor son los gamers, ellos tienen la culpa, nosotros tenemos la culpa, la realidad es que hoy en día los juegos no deberían de costar 60 dólares hablando del mercado gringo, los juegos deberían estar costando 80 dólares tal vez 100, 120 dólares. Sí, no quieren volver a pagar nada, pero si dicen no, es que ya más de 60 ya es mucho, por eso vienen las microtransacciones, por eso vienen los lootboxes y tampoco es algo nuevo, todo el drama que hubo de los lootboxes con el juego este del Star Wars, la verdad no fue tanto por el lootbox, sí que EA es un evil corby, es mañoso y quiere mucho dinero y eso, pero no son los únicos, tal vez no lo hicieron de manera muy sutil, pero muchas otras empresas lo han hecho antes que ellos, la única razón por la cual se puede decir que ahora sí como que la hubo tanto barullo fue porque número uno es Star Wars, la licencia más valiosa de la IP más valiosa de entretenimiento en todo el mundo y número dos porque quien es dueño de Star Wars es Disney, la empresa más importante y grande de entretenimiento en todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes seamos honestos no conocían de otros juegos de PC y de consola y de móviles que no utilizaran la mecánica de las loot boxes y que no hayan sido muy gandallas de oye me están cobrando de más y todo eso? Muchos de ustedes conocían más de un caso antes de la bronca esta de EA. La razón por la cual se hizo todo esto es por política y por cuestión económica. Era Star Wars y era Disney y EA porque también es la empresa más grande de videojuegos al menos de Estados Unidos. Si no hubieran sido esos tres factores hubiera sido otra IP hubiera sido otro juego nadie hubiera dicho Pancho nadie hubiera dicho nada y seguramente le hubiera tocado a alguien más. Esto es más que una cuestión como de así simplemente porque es noticia que asombra y vende. O sea todo lo que ustedes desde un punto de vista muy así como medio chafa si quieren likes gratis se empiecen a trolear a Disney y a Star Wars y a las cosas importantes y alguien va a decir sí yo estoy de acuerdo al vecino yo estoy en contra pero como sea les genera tráfico ahora si la industria de AAA tiene problemas porque educaron a la gente a que los juegos costaban un precio la gente ya no quiere pagar más llegaron otras plataformas y mientras los juegos de consola cuestan X cantidad de pronto llega la plataforma móvil y te dice yo soy gratis o muy barato y al principio igual hay muchos de nosotros que decimos oye pero es que los juegos móviles no están tan chidos porque nosotros estamos acostumbrados a ver los juegos móviles sencillos pero se pueden investigar los juegos móviles de gama alta para celulares que aquí cuestan un montón de barro y que todavía no cualquiera podemos tener pero que en otros países de mucha lana si tienen ven los juegos de móvil de ese nivel y ves los juegos de consola y PC y no les están pidiendo nada están al mismo nivel si eres fan de los MOBA League of Legends lo que sea ya hay un juego más de uno que están igual de fregones al respecto el género que busquen van a encontrar un equivalente aquí el único chiste es que les alcance para el mugroso celular para que jale esta cosa pero fuera de eso el juego como tal se aguanta entonces ahorita la industria triple A fue eso o sea se acostumbró tanto a mantener un modelo de negocio que tiene que ahorita ver cómo reeducar a la gente tarde o temprano van a cambiar no van a desaparecer ni va a caer la industria ni nada simplemente va a haber un cambio importante y la realidad es que muchos analistas de la industria lo han dicho aquí hay dos sopas o se sigue metiendo nuevas mecánicas de monetización más allá de comprar el juego o sea más microtransacciones o publicidad o lo que sea o va a llegar un punto en el que van a tener que encontrar una forma de generar lana de otra manera e incluso todo apunta a que por ahí del 2025 vamos a llegar a un punto en el que ya no nada más los juegos sean gratis los juegos te van a pagar por jugar qué chido mundo pero sí es neta o sea tal vez no te van a dar como que dinero de verdad pero a lo mejor te van a dar crédito y ese crédito tú lo vas a poder canjear por otras cosas conociendo cómo somos los gamers lo vamos a desperdiciar en tonterías en vez de comprar comida pero eso ya es cosa cada quien bueno todo eso que dices acerca de estar pensando ya más a futuro creo que está muy bien toda esa opinión coincido contigo pero también quiero saber qué piensas tú de que realmente para poder pensar a futuro creo que se tiene que pensar antes al menos en México pienso yo en el nivel de conocimiento que hay actualmente entre desarrolladores artistas programadores qué opinión tienes tú acerca de ahorita del conocimiento que se imparte en México porque yo pienso que está muy limitado a por ejemplo escuelas privadas y que por ejemplo en escuelas públicas o en universidades públicas es muy difícil encontrar todo este ambiente de desarrollo de juegos de entretenimiento y pues sí hay que pensar a futuro pero en México al menos yo creo que ahorita la situación es primero actualizar ahora sí que a todos los chavos y a toda la gente interesada ir primero desde como que ponerse al corriente ¿qué piensas tú en eso o cómo afrontarías tú ese problema? La realidad es esta sí las escuelas privadas son las que tienen las carreras especializadas que tienen otro tipo digamos de enfoques otro tipo de prioridades que tienen también un profesorado más actualizado porque también somos igual no estamos haciendo juegos triple A que chido que pudiéramos no lo estamos haciendo pero somos gente que estuvimos tenemos experiencia hay algunos que siguen trabajando siguen desarrollando tienen sus propios estudios chiquitos y eso pero lo siguen teniendo y sí es una realidad que sí hay una disparidad en cuestión de la educación pública y la educación privada de la misma manera como la hay en otros países Estados Unidos todo el mundo lo sabe las escuelas son muy caras sí están los community college que son las escuelas digamos las universidades públicas pero aún así igual o sea no tienen el mismo profesorado no tienen el mismo plan de estudios lo que sea pero aquí hay una gran realidad yo doy clases en una escuela privada y es una buena escuela no voy a decir que es buena porque es privada simplemente están haciendo un proyecto está funcionando chido aquí tengo algunos de mis alumnos incluso exalumnos y entre bien o mal finalmente ¿qué pasa? todos los profesores que estamos dando clases no estudiamos licenciatura de videojuegos fuimos chavos que nos tocó una época en la que no había estas escuelas no había estas carreras topenla más para que vean cuando yo empecé en esto internet era dial-up no había youtube no había unity no había unreal o sea muchas de las cosas que ustedes ahorita tienen no existían y aún así yo y muchísimos otros encontramos la manera dentro de México sin salir del país y con los pocos recursos que teníamos en ese entonces de aprenderlo que fue lo que hicimos simplemente nos pusimos de claveles ¿cómo actualizar el conocimiento? el conocimiento ahí está y eso es algo que se ha dicho muchas veces en muchos foros todo está en internet y eso es neta que no sepan buscar ahí sí ya no es mi bronca que no sepan googlear encuentran así como que un montón precisamente a eso me refería o sea yo creo que muchos de los que estamos aquí y que hemos dedicado mucho tiempo estudio al desarrollo de juegos todo eso sabemos que las cosas están ahí que solo es saber googlear la información y encuentras te metes y lo resuelves pero hay mucha gente que todavía no está como en esa onda o sea eso me refería con actualizar el conocimiento no tanto por nosotros sino impulsarlo más para que realmente la industria vaya creciendo más porque es lo mismo del talento que siempre se dice hay mucho talento allá afuera pero no hay realmente como que mucho mucho incentivo o siento yo que toda esta industria está muy muy apartada de una población más grande que realmente podría aportar demasiado es natural se podrían hacer mejores cosas si no nada más las escuelas ustedes también cuántos de ustedes tienen un blog cuántos de ustedes hacen tutoriales cuántos de ustedes tienen un grupo en facebook o participan en un grupo en facebook e invitan a la gente a este tipo de cosas lo mucho o poco que saben lo comparten porque esa es la otra realidad o sea el problema muchas veces no es que no existe la información o no es que no exista la disposición el problema es que también siempre nos estamos esperando a que alguien más del primer paso entonces yo te diría a ti más bien es así como luego lo comenta Héctor o sea tienes una idea quieres hacer algo ¿por qué no empiezas tú? no estoy diciendo que te chingas tú las reglas no simplemente es yo doy clases sí pero también tengo mi comunidad o sea tengo mi grupo en facebook que es mentor creativo que ha tenido ya un muy buen rato y ha evolucionado y cambiado y todo pero me he dedicado a hacer este tipo de cosas no nada más doy clases en la escuela donde me pagan doy clases donde tenga la oportunidad soy muy abierto si cualquiera de ustedes tiene dudas si se puede acercar conmigo preguntarme cosas directamente o via internet les respondo y no nada más yo Héctor y tú también conoces mil más que están disponibles dispuestos a hacer lo mismo aquí también hay que entender que si hay gente que a lo mejor está muy perdida por un lado hay dos opciones así echarles la mano yo soy más de una escuela donde tú simplemente te chingas y si no lo quieres hacer tú o no encuentras la manera de aprenderlo no te lo mereces o sea tienes tú que esforzarte por ello esa es mi postura personal pero eso no quiere decir que si alguien no viene y me pregunta algo no lo va a contestar aquí la cuestión es esa o sea si hay manera de mejorar si hay manera de ayudar en todo esto la información está los espacios están también simplemente es cosa de seguir invitando te puedo garantizar que tú conoces a mucha más gente de la que yo conozco yo conozco un montón de estudiantes que ya están actualmente estudiando este tipo de cosas pero no conozco a gente que no está en este tipo de cosas hay otro tipo de asociaciones que conocen a esa gente que quiere entrarle y usted está haciendo una gran labor tratando de invitar esta onda y como todo hay unos que sí se clavan cañón y hay otros que pues nada más están jugando a Smash la verdad ah bueno yo tengo una pregunta bueno un comentario nada más bueno habías mencionado que por ejemplo juegos como Halo o juegos que salieron en su época que si los intentas sacar o replicar el éxito que tienes ahorita ibas a fracasar totalmente parte de eso estoy de acuerdo pero otra parte difiere un poco porque ha habido juegos que aprovechan la nostalgia o el interés de personas que les gustaron esos juegos también y pueden como que bueno existen medios como Kickstarter y cosas así que pueden puedes irte a un nicho en específico y tener un cierto éxito obviamente no va a ser tan grande como los títulos AAA o juegos así que son muy populares pero igual yo digo que los nichos también serían una opción yo estoy muy a favor de los nichos o sea incluso yo soy alguien que lo ha dicho muchas veces o sea crear contenido para nichos es mucho más efectivo y más eficiente y es más business wise que tratar de hacer cosas masivas ahora cuando tú mencionas si es que hay juegos que se apoyan de la nostalgia es justamente es la nostalgia por ejemplo de ah es que sacaron Halo y a los 10 años sacaron la edición de colección celebrando los 10 años pero es porque ya hubo uno primero si de pronto no existiera Halo y alguien hace un juego como el Halo 1 con lo que tiene o sea no se llama Halo se llama de otra manera exactamente el mismo juego y lo publican ahorita la neta lo jugarían bueno igual por ejemplo ha habido casos como no se me viene a la mente Shovel Knight que igual se inspiró de los juegos de los 90 de Nintendo de Pixelar y cosas así realmente tuvo éxito finalmente pero hay que entender también hasta donde pueden llegar siempre que vean uno de estos juegos yo les invito que hagan lo siguiente revisen como le ha ido al estudio revisen si ese juego que sacaron que el juego puede ser muy bueno nada tiene que ver con la calidad del juego hay que ver que tan rentable fue porque si pasa muchas veces que sale un juego el juego está chido todo el mundo lo aplaude todo el mundo está genial no sé qué y el año que sigue qué pasó no sacaron nada y el año que sigue tampoco y después anunciaron que cerraron es lo mismo desde otro punto de vista digamos con la cuestión musical se junta un grupito de chavos hacen una banda tocan una buena rola todo el mundo la aplaude famosos no sé qué dos años después la banda desapareció la rola ya está se quedará para siempre y todo el mundo la aplaudirá pero los que la inventaron ya desaparecieron y ahora y aquí se trata de eso o sea hay que dentro de las cosas que hay que hacer si tu estrategia es irte por mercados nichos está chidísimo eso quiere decir que tienes una estrategia y estás viendo las cosas como un negocio y estás entendiendo que el mercado nicho no va a ser muy grande como un juego triple A pero si va a ser suficiente para mantenerte vivo ¿cuántos kickstarters no conocemos? que sí el kickstarter jaló chido y no sé qué lo publicaron y después pero si te vas un punto netamente de negocio o sea si ya ganaste dinero este bueno yo digo para ellos eso es importante si ellos quieren seguir sacando más títulos pues ya sería su decisión o sea a largo plazo pero yo estoy hablando ya no nada más del punto de vista micro como tu individuo sino macro como industria necesitamos que existan casos de éxito donde sacaron algo les pegó y les dio chance para sacar uno segundo y un tercero y un cuarto y así sucesivamente son estrategias que es mínimo 10 años de vida o 15 años o 20 años que si tal vez dentro de 20 años ese estudio desaparece pero los que estuvieron ahí se juntaron hicieron otro estudio nuevo y van por otro y no están pensando hago un juego más y me retiro no es literalmente hasta que el cuerpo aguante y cositas así es hablar de cuestión macro o sea si tú me dices yo con que junto un millón de pesos ya me doy por bien servido y al carajo todos ustedes chidísimo por ti pero aquí es hablar de la industria y entender que necesitamos más casos de éxito necesitamos más Hyperbeer por ejemplo que estos cuates si entendieron cómo hacer las cosas tienen una estrategia y no solamente están haciendo juegos que les están siendo lucrativos sino que están permitiendo crecer y ahorita llegaron a un punto en el que ya están si no mal recuerdo lograron ahora sí como que fusionarse o contratar a un estudio de Chile y están también con alianzas muy cañonas con unos cuates de Canadá que levante la mano que otro estudio mexicano está haciendo eso y que le están dando trabajo a jóvenes igual no están contratando cientos pero si están creciendo lo suficiente para estarle dando chamba a posiblemente algunos de ustedes y la intención es que no nada más haya uno la intención es que haya muchos más y sí habrá una cantidad que no les va a ir muy bien porque así funciona en todo negocio pero la intención es que la mayoría sí funciona en chido porque si no hacemos eso entonces simplemente es así como ¿a dónde vamos? nos vamos a quedar aquí esto es lo máximo como industria que vamos a poder lograr y la intención es llegar más lejos bueno ya con esto cerramos este meetup muchas gracias a todos los asistentes me gustaría entregar unas constancias por favor Taiga haznos el honor Daniel por favor tuvimos el honor de escucharlos en el primer meetup de este año así que y pues tenemos todavía bueno tenemos todavía tiempo para presentar a David ahorita se presenta nos va a mostrar un poco de lo que él ha hecho y pues le dejamos el escenario a él gracias gracias perdón como quítale gracias ay 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 listo es que no encontraba gracias ok este es el juego que estoy desarrollando que ya llevo bastante tiempo en desarrollo se llama The Artifact y primero lo que me gustaría que todos me ayudaran a hacer es que cerraran los ojos un momento todos cerraran los ojos entonces ahora imagínense en una cueva oscura estás aterrado sumergido en una total y completa oscuridad la persona que entró contigo a explorar esa antigua cueva ha desaparecido estás completamente solo únicamente acompañado por sonidos que desearías que no fueran reales de pronto el más terrible de los rugidos no saldrás de aquí con vida ok ya pueden abrir los ojos la propuesta es hacer un juego de terror que te fuerce a ver con los oídos nada de visuales navegarás dependiendo completamente de tus oídos y eso incrementará el sentido de aislamiento de vulnerabilidad y más que nada de terror sí ver solo con los oídos la historia se desarrollará en una cueva antigua que posee un artefacto creado por generaciones anteriores a la nuestra donde habrá trampas dejadas por dicha civilización espíritus de millones de personas que han entrado a la cueva y nunca salieron personas de carne y hueso que han estado vagando ahí dentro por largos datos sin encontrar la salida o que apenas entraron alimaños de todo tipo y locura y sonidos fuera de terror y sonidos fuera de lugar y más que nada el terrible guardián quien si todas estas cosas no han sido suficientes como para hacerte desistir de tu búsqueda o volverte loco están ahí para evitar que te lleves el corazón de la cueva que es el artefacto entonces basta ya de tumbas del emperador y criptas egipcias y lo que quiero desarrollar es una cueva representativa de la cosmogonía mexicana que podría ser ambientada en el Mictlán con los diferentes dioses aztecas y con diferentes leyendas y mitos de las culturas precolombinas se busca también que este juego sea completamente incluyente con las personas que sufren de alguna discapacidad que daña su visión por lo que aparte de hacer que los sonidos lo mejor posible y cuidar muy bien los detalles de posicionamiento se hablarán todos los menús para que puedan navegar el juego completamente sin visuales y para la jugabilidad se busca hacer esto para dispositivos móviles la interfaz va a ser muy sencilla nada más vas a tener dos pies para caminar y dos manos en la pantalla táctil para tomar objetos y para levantarte cuando te has caído y para direccionar al personaje tú te vas a tener que mover y se utilizará el giroscopio del celular para dar más inmersión todavía para dar los primeros pasos para lanzar esta empresa es primero lanzar el demo subirlo a Google Play y App Store y posteriormente lanzar un Kickstarter un Indiegogo o similar para fundar el juego en su totalidad todos los audios y la música para este demo ya están terminados casi por completo ya están completamente integrados en WISE que es un audio engine y el diseño de interfaz de usuario ya está siendo trabajado ya está siendo trabajado por dos diseñadores lo que se necesita son programadores para ayudarnos a traducir toda esta planeación en un game engine en este caso Unity 3D y el juego completo aún se encuentra en planeación bueno esta no es mi planeación pero se ve bonita el juego completo aún se encuentra en planeación por lo cual también estamos en búsqueda de guionistas que tengan experiencia trabajando en videojuegos y diseñadores que nos puedan ayudar con la jugabilidad y la creación de los niveles para el juego completo el demo ya está terminado esto sería para el juego completo y espero que sea de su agrado este es mi contacto por si gustan tomar nota y mandarme cualquier sugerencia comentario que tengan gracias como anuncio especial tenemos a Diana Limón que nos va a dar las dominicales póngale mucha atención chicos por favor gracias no pues rápido la próxima semana ya 8 de marzo jueves vamos a tener la mega editatona aquí en el CCD les cuento un poco se trata de editar Wikipedia te dan como acceso a que hagas tus propios artículos a que edites los que existen pero sobre todo temas de mujeres va a ser si no me equivoco Héctor de juegos tecnología periodismo ¿qué más? arte música como de todas las áreas vamos a editar y crear artículos de Wikipedia jueves 8 de marzo y el sábado 10 de marzo primer miro de juegueras vamos a ser mujeres desarrolladoras periodistas encargadas como del terreno profesional de los videojuegos de todos todos los terrenos y también pues fans ¿qué más? bueno no está cerrado a hombres esto por supuesto no es el club de Lulú pero el enfoque es a mujeres entonces bueno están todas invitadas si conocen alguna otra que puede estar interesada por favor díganle va a ser aquí en el CCD también de 3 a 5 de la tarde y bueno eso sería todo gracias ojalá puedan venir Héctor muchas gracias Diana muchas gracias a todos ustedes por asistir al primer meetup oficial del año aquí en el Centro de Cultura Digital muchísimas gracias Dacia felicidades por tu primer meetup aquí primero servicio social ahora es presentadora y directora de este meetup de diseño de juegos un aplauso por favor muchas gracias a Diana que es la la encargada de los meetups de juegueras próximamente muchas gracias a Marlisset ahora coordinador laboratorio de juegos del Centro de Cultura Digital los invitamos a más eventos que vamos a tener en el Centro de Cultura Digital vamos a tener también el meetup de desarrollo de juegos si nos han seguido en trayectoria tenemos la inversión antes era el de diseño de juegos los sábados ahora va a ser el de desarrollo de juegos los sábados y el de diseño va a ser los jueves el de desarrollo de juegos en general lo va a llevar David Zurazzi por parte de Devour va a estar muy interesante porque va a haber más dinámicas no nada más van a ser pláticas el chiste es de que haya más interacción entre la gente va a haber exposición y exhibición de juegos demostraciones va a haber también seguimiento a proyectos que que ustedes tengan se van a si mal no recuerdo a reserva que David nos corrija posteriormente va a ser una lista de asistencia que digan yo tengo este proyecto quiero presentarlo y quiero que me asesoren en y así es como se les van a dar las asesorías como saben en estos meetups esto no se acaba todavía la podemos seguir allá arriba otro rato más hasta las 10 que es pedimos este espacio el chiste de esto es platicar así como nos hicieron favor de presentar su juego y decir queremos voluntarios si queremos apoyo ustedes pueden hacerlo igual el chiste es comunicarse al laboratorio de juegos o en su caso buscar a Dacia para que les dé un espacio en este en este meetup también vamos a tener el jam de juegos de mesa es el siguiente jam que será el 30 31 de marzo y primero de abril jam de juegos de mesa aprovechando el rush de la mega XP y de todas las personas que están haciendo muy bien las cosas en juegos de mesa y que está creciendo muy muy chido el ambiente de juegos de mesa en México vamos a aprovechar para hacer nuestro primer game jam de 2018 que será el de juegos de mesa el que sigue el game jam que sigue va a ser el de discapacidad este se va a poner muy interesante porque vamos a hacer inducciones de personas que quieran hacer juegos serios y empezar a trabajar con comunidades con alguna discapacidad esto se va a poner muy muy interesante es uno de los juegos que tienen mucho uno de los jams que tiene mucho auge hay mucho interés por parte de muchas personas inversión gobierno etc hay mucha gente en Talentland también les anticipo estamos intentando hacer un showroom de juegos ahí síganos en nuestras redes sociales centroculturadigital.mx esa es nuestra página ahí pueden encontrar nuestras redes sociales pues sin más agradeciendo de nueva cuenta a Marco acá en el en el streaming gracias a todos los chicos del servicio social gracias al área de operaciones aquí del centroculturadigital a la dirección muchísimas gracias aquí les seguimos nos despedimos del streaming chao aplausos aplausos gracias a todos los chicos gracias a todos los chicos